¡Suscríbete al canal! 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 Alexa, Alexa Karolinski, y Deborah Feldman, que es la autora y de la cual se cuenta la historia, se conocieron en Alemania, y por azares de la vida, porque tenían como los hijos, creo, en el mismo colegio, algo así, y ahí se contó la historia de ella, entonces como que se sacó el libro y salió esta propuesta de contar esta historia, que es muy interesante, que es una forma tal vez, no quiero decirlo a menos porque no lo es, pero es más dinámico de contarte el interior dentro de esta parte de la religión judía que es muy ortodoxa, muy ultra ortodoxa diría yo. De ahí el nombre de la serie, ¿no? Poco ortodoxa. Sí, exacto, y tiene mucha lógica, tan solo el nombre te conlleva todo lo que te plantea la serie, creo que es de los pocos títulos que siento que encajan bien con resumirte o presentarte todo lo que te va a venir dentro de la serie. Realmente me gustó a mí el título, el título lo entendí ya después, al segundo capítulo, y bueno, en sí en general es una película que es una serie que... Que yo creo que lo que hicieron bien en esta cosa es que, y que creo que ojalá que de aquí en adelante pueda funcionar, es que hay muchos libros que antes no solamente tenían la opción de hacer películas, Entonces eran libros grandes que tú podías hacer películas y tal vez en una película no alcanzabas a contar todo lo que el libro te contaba por recursos de tiempo, etc. En cambio ahora, generando esta idea de dividirlo en cuatro capítulos y darle más tiempo para contar la historia, funciona mejor y te cuenta más la historia, Y tú lo puedes ver a un mayor rango todo lo que es este mundo, tanto el mundo desde Esther, que es la personaje principal, O el mundo de lo que es la cultura ultraortodoxa, que es Aishi, algo así, ¿cierto? Amish. Amish. La comunidad es Amish, tú te referías al idioma, ¿no? El Yiddish. El Yiddish, claro. Es un idioma que dentro de la comunidad es... Naces hablando ese idioma y que incluso a pesar de estar viviendo en Estados Unidos, se siente mal que tú hables en inglés, cuando tú tienes que hablar en este idioma principalmente. Bien. Yo no sé, ¿por qué dices que es un documental? No, si es una ficción, pues... ¿Perdón? ¿Perdón? Es que es una ficción, ¿por qué dices que es un documental? O sea, es que tira más a eso, tira... siento que la chica es un pretexto tal vez para contarte cómo funciona esta... No es tal vez no es tan... es más objetivo en cuanto a la religión, porque no es que te muestran que la religión es mala, sino que te muestran las costumbres de la religión. Y la chica sentí que era un pretexto para mostrarme eso, porque yo entendía la línea de la historia de ella, pero no... Pero más me centraba en cómo te contaba, porque al final estaba el presente y estaba el paralelo en que te iban contando cómo era la vivencia desde el interior de la religión. Sí, pues... Ah, ya... Está bien, está bien, sí. Sí, en ese sentido, claro, la historia de la chica parece más bien la excusa, como tú decís. A mí igual me gustó la serie, onda... es todo lo contrario a lo que hemos estado viendo últimamente, que son simplemente películas que empiezan y terminan y no te quedes con nada porque no te aportan realmente, ¿cachai? Poco ortodoxa o ortodoxa, no sé realmente cuál es, si es poco ortodoxa o ortodoxa, pero la serie, si bien es entretenida de ver, porque los valores de producción son buenos, porque la cinematografía de la serie está bien realizada, tiene buen ritmo en la mayoría de los casos, te enseña mucho de lo que es vivir como Amish, ¿cachai? Lo que sabemos de los Amish, hablando por mí y me imagino por la mayoría de la gente en Latinoamérica, donde aquí no hay comunidades Amish, creo yo, lo más cercano a un Amish sería, no sé, una comunidad mormona quizás, que a eso sí fui más cercano, pero lo que sabemos de los Amish son lo que te muestran, no sé, los Simpsons, ¿cachai? O cosas así, que son como granjeros fieles, que no salen de ahí, ¿cachai? Claramente los de esta serie no son granjeros, pues viven en ciudad y viven con las comodidades de una ciudad, es decir, a pesar de todo, tienen celulares y aunque no sean celulares touch, tienen un celular, ¿cachai? Y se siente todo el rato una, esa como burbuja en la que están viviendo, ¿cierto? Porque veis muy pocos personajes que no sean Amish, todo el rato. La historia en verdad es paralela, porque te cuentan una historia, la historia de la chica que huye, que esto pasa al principio de la serie, lo primero que veía era la chica huyendo. Y mientras ella va a hacer lo que sea que vaya a hacer, porque va a ir descubriendo la medida que ve la serie, están todo su pasado, y va paralelo. Entonces, está bien estructurada la serie, a pesar de que solamente tiene cuatro capítulos, están bien cerrados, ¿cachai? No es simplemente una historia muy larga, que dividieron en cuatro capítulos, sino que los capítulos en sí te muestran distintas facetas de la vida de Esti como Amish, o como judía ortodoxa, y su vida después de haber huido de ello, ¿no? Que, bueno, en tiempo narrativo es como una semana nomás la que está afuera, pero aún así vive de todo, ¿cachai? Se nota el tiro. Es como que hay un capítulo centrado netamente en cómo se vive la sexualidad, ¿cachai? Y no te toca otros temas, ¿cachai? Igual avanza la historia, pero el tema central de ese, aquel capítulo que no voy a revelar, y no sé si se está escuchando un tren ahora, ¿se escuchó un tren? Sí, ¿qué pasó? Sí, es que vivo en el campo, hermano, y tengo que revelar que también yo soy Amishu, entonces no me pueden escuchar que estoy haciendo podcast, o si no, me voy ahí para el infierno. Ya, profilo. Los capítulos por sí funcionan bien como capítulos unitarios, que no solo son parte de una gran historia, sino que ese mismo capítulo desarrolla una temática, ¿cachai? En ese sentido siento que está bien estructurada y bien llevada, ¿cachai? Bien realizada, tiene un buen manejo del tono, ¿cachai? Y me gusta también que sea una serie de personajes, porque son los personajes los que llevan la serie, no las acciones que hacen, las acciones derivan del personaje, ¿cachai? No un personaje que va a realizar la acción, sino que las acciones surgen de los personajes, que son hartos, ¿cachai? Yo no me esperaba de tantos personajes, de hecho, y son bastantes. Y después entraré en detalles, porque hay personajes que para mí no funcionan mucho, o que quedan muy débiles en comparación con las estrellas de este show, ¿no? Que es la protagonista, Esty, y su marido, Yankee, o Yankee, me imagino que Yankee debe ser un diminutivo de un nombre más largo, ¿no? Porque a ella le dicen Esty, pero realmente se llama Esther Chapiro, ¿no? Pero se le dice Esty. Pero bueno, Esty y Yankee, que son los más grandes personajes, y todo el resto de personajes que son de la comunidad ortodoxa, que también son muy buenos, con los que en verdad siento bastante... Yo sin saber mucho de... De hecho, sin saber nada de lo que es ser un judío ortodoxo, me quedo con todas las escenas de ellos haciendo cosas... Viviendo su vida, ¿no? Como son sus bodas, su diario vivir, lo que es el Sabbat, por ejemplo, como sus tradiciones, sus religiones, como rezan, por ejemplo... Sí. Como viven su vida, las cosas que pueden y lo que no pueden hacer, y cómo se enfrentan a realidades distintas, ¿no? Porque es fácil, por ejemplo, no sé, la gente siempre habla como hoy cuando uno viaja conoce tanto... Pero claro, nosotros estamos, aunque sin saber cómo es realmente Brasil, nos podemos acomodar a cómo va a ser cuando vayamos a Brasil, por ejemplo, a través de internet, ¿cachai? O a través de la televisión. Ellos no tienen eso, aunque quisieran, no pueden, por un tema de religión, que es muy sagrado. Por eso es tan difícil salirse de esa comunidad. Claro, claro. Yo me imagino, ¿cachai? Eso levanta caleta la serie y es su mayor fuerte. Sin embargo, toda la trama real que está sucediendo, no lo que es un flashback, sino lo que sucede realmente, que es toda la parte donde ella huye y vive una vida, no es tan interesante. De hecho, yo creo que es bastante... ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Cachai? ¡Ahí! ¡Ahí está! Bueno, ya entraremos en spoilers de ello, pero no es como que le reste a la otra parte, pero no la veo tan genial, ¿cachai? Yo de repente pienso, por ejemplo, que estas series que recurren mucho a flashbacks, es como que no sabían con qué rellenar sus series, ¿cachai? Entonces, como que puro que rellenan. En este caso, siento que ese supuesto relleno, que es el flashback, es mejor que la historia central. Totalmente de acuerdo, claro. Y quizás un documental, con esta manera de aproximarse, como respetuosa, pero a la vez un poco como incómoda, ¿no? Porque todas esas escenas son como súper incómodas de ver, hubiese sido más interesante. Pero la serie sigue siendo buena, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y como tú dijiste, yo tengo una acotación que es como que yo viví de cerca, yo hace un tiempo vivía con unas primas que son, este... ¿Cómo dijiste esta religión? Lo más cercano. Mormona. Mormona, exacto. Yo viví con unas primas que son mormonas, y me hizo recordar mucho a su estilo de vida, que siento que no es tan ultra como la que mostró ahora en la serie, pero es algo muy similar, que no es tan burbuja, pero tiene muchas cosas similares, que de verdad me hicieron mucho recordar a ese estilo de vida. Sí. Yo creo que con eso estamos, para poder entrar en spoilers, ¿no? Sí, nos vamos con la puntuación, con la calificación. Sí, no, esta serie la califico el tiro 4 de 5. Igual. No 5 porque no es perfecta, que, bueno, ya entraremos en eso, pero... Es una serie que, si decides ver, no vaya a perder tu tiempo para nada, ¿cachai? Y con series hay que tener cuidado, yo creo, porque te demandan mucho tiempo. Yo sé que está una miniserie, que son solo 4 capítulos, entonces es como verse dos películas. Pero esta serie vale mucho la pena verla, ¿cachai? Porque por lo menos te va a hacer sentir cosas, ¿no? Sí, sí. No digo que te va a enseñar o te vaya a apasionar por lo que es el mundo de esta comunidad judía, el mundo amish, o vaya a querer empezar a hablar yiddish, ni mucho menos, pero... O a lo mejor sí, ¿cachai? Porque puede lograrlo. Pero es una buena aproximación, creo. Se presenta bien y por lo menos la historia tiene un desarrollo interesante. Vale la pena ver cómo concluye esta historia. Creo. Sí, 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 bastante. Así que eso con poco ortodoxa, vamos a entrar a hablar en spoilers. Esto es para gente que ya vio la serie, así que si no la ha visto y no quiere perderse ningún detalle o perderse alguna sorpresa, le recomendamos que salte al minuto que va a escuchar ahora. Minuto 43 con 27 segundos. Y eso. A partir de ahora, spoilers. Entonces, ya para ahondar más en detalles, esta chica, Esti, la trama en tiempo real que se desarrolla viendo la serie es que ella huye a Alemania, porque en específico a Berlín, porque su madre también huyó, en cierto sentido. Y ella tiene conflicto porque cree que fue abandonada, pero ella está tan chata de esta comunidad y de vivir con su marido que huye a Berlín sin un objetivo claro, en verdad, como que huye nomás. El objetivo se le da cuando llega a Berlín, que es este tema como de querer hacer música, porque conoce a unos músicos muy de la nada y de repente, oh, quiero hacer música, quiero estudiar música, ¿no? Entonces conoce a un grupo de músicos que pasan a ser como sus amigos juveniles, Loleins, que la acompañan a pasarlo bien, a conversar, a disfrutar de la vida, ¿cachai? Y ella se va como a sus 19, porque la chica es muy joven, tiene 19 años, entonces a sus 19 años como que va viviendo, descubriendo un mundo juvenil, ¿no? El carrete, el pasarlo bien, los amores de una noche, por ejemplo, y es precisamente esa parte la que no me gustó de Poco Ortodoxo, o sea, no, no es que nadie me ha gustado, sino que la encuentro muy floja, la manera en que se presenta y que se desarrolla. El grupo de amigos que tiene, lo encuentro muy fome, muy fome, ¿cachai? Porque yo me imaginaba que iba a pasar, que se iba a encontrar con un grupo de amigos que le iban a llevar por un mundo totalmente contrario, un mundo totalmente libre, por así decirlo, porque se habla mucho de ser libre en esta serie. De que la comunidad amiche no te permite ser libre, ¿no? Sino que no te permiten hacer lo que tú quieres, tienes que seguir reglas muy estrictas, y una vez fuera de eso, eres libre de hacer lo que quieras, y esa libertad como que te abruma un poco, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué puedo hacer y qué no? ¿Cachai? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Entonces, entiendo lo de la música, de hecho me gusta la parte de la música, ¿cachai? Y que también tiene un desarrollo, porque ella estudiaba piano y lo que sea, ¿cachai? Entonces, no es que haya salido de la nada lo de querer ser música, pero la manera en que convive con estos amigos alemanes, me parece un poquito como que fuera otra serie, ¿no? Como que fuera Skins, o algo así. Exacto. Entonces, los personajes son muy débiles, creo, porque también hay una trama de su marido, junto con una oveja negra como de esta comunidad, como un loco, un primo que es como apostador y vividor, pero aún así es Amish, entonces es como una, por eso es como la oveja negra, y ellos salen como, la van a buscar, ¿no? A Berlín, y esa otra trama, porque su marido también se enfrenta al mundo, al mundo real, por así decirlo, ¿cachai? Que también es joven, también tiene como 20 años su marido, entonces, me da mucha risa esa escena cuando veo un celular touch, y le dice, ¿ese celular puede hacer lo que sea? Sí, pregúntale, oye, ¿dónde está mi esposa? Celular. Que es muy ridículo, pero me hace sentido, ¿cachai? Si yo nunca hubiese visto un celular, ni siquiera sé lo que es el internet, ¿cómo chucha afrontar el que está frente a un celular con internet? ¿Cómo lo manipular? Y esa sub-trauma también me gusta mucho, ¿cachai? ¿Cómo se desarrolla? La encuentro con más sentido, porque el personaje se enfrenta no solo a la parte, se enfrenta como a la parte mala de ser un Amish, ¿no? Como que se empieza a cuestionar por primera vez, mientras que la chica como que ya reniega, como reniega totalmente, no reniega totalmente, pero ni cagando querría volver, pero sigue como creyendo en Dios y todo eso, ¿cachai? Sí, pero esa parte con los amigos es muy fome, o sea, no es fome, no, no, perdón por los términos, pero no es que sea fome, que los amigos son fomes, los personajes de los amigos son muy muy fomes, y son como 5, podrían haber sido 2 o 3. Es que el problema es que trastan mucho con los que vienen de la cultura ortodoxa, que son más complejos, más construidos que estos que son más ligeros, son como, uno está, un dibujo, ellos son como unos dibujos ya terminados, y los otros son como una especie de maquetas. ¿Cómo? ¿Quiénes son los dibujos terminados? Disculpa. Los de, los que vienen de la cultura ortodoxa. Ah, ya, sí, están mucho más desarrollados, tienen muchas más, tienen muchas más capas de complejidad, y tienen muchos conflictos internos, ¿no? Que al final los conflictos internos son los que mueven la serie. Claro. Muy pocos los conflictos externos, mientras que estos personajes parecen como que tuvieran una vida perfecta. Sí, sí. Y solamente sirven para que Esti haga cosas. Es como, si porque si esos personajes no están, Esti no hace nada, ¿cierto? ¿Qué hace, po? Iría a ver a su mamá al tiro y la serie duraría dos capítulos menos. Sí. Entonces, y bueno, y esto, y lo que digo lo respalda el documento, ese capítulo que te explica el detrás de escenas de la serie, que te dice que toda la, el libro, toda la parte de Amish, o sea, el backstory, está basado en el libro, mientras que toda la parte de ser músico y de Esti en Berlín es la, es la ficción inventada para la serie, ¿no? No está basada en el libro, o sea, la inventaron para la serie. Y ahí, ahí se nota el tiro que, que está inventada, porque es la parte más, más debilucha. Y es porque estos personajes son fome, el misterio amoroso, la forma en que se conocen, las actitudes, como que no van a ningún lado, y de hecho estos personajes no tienen ningún desarrollo. Hay un personaje, uno nomás que destaca, que ni siquiera es el mino con el que se besan en un capítulo, no en el capítulo que habla de la sexualidad, sino que hay una mina que, bueno, estos personajes son músicos doctores, ¿no? Que enseñan, aprenden música de filarmónica, ¿cachai? Y como, la gente que sepa un poco de esto, entenderá que los conservatorios de música, las escuelas de música son muy estrictas respecto a esto, y no es tan fácil como aprender a tocar guitarra en tu pieza. Entonces, Esti no es tan buena pianista, sino que sabe tocarlo, pero no es tan buena. No más, ¿cachai? No tiene años de práctica. Y cuando ella toca, se siente esa, cuando toca frente a sus amigos, que nunca la han escuchado tocar, como que se siente esa forma brusca de tocar el piano, ¿cachai? Y todo le dice como, oh, bonito, oh, guau. Y ella le dice como, no, sí, así no voy a llegar a ningún lado, ¿cachai? Como que, está bien. Esa parte tiene que estar, ¿cachai? Hay que hacer sufrir a los personajes, ¿cachai? Hay que decirle, no estáis tocando bien. Pero el personaje le dice eso, y después, bah, se olvida la weá. Nunca más, después salimos a guerrear, y la mina, oh, y este, ¿cómo estáis? Y la weá, no hay un conflicto con ese personaje, ¿cachai? Es como, y después el personaje no aparece más, ¿cachai? Entonces, como que, bah. Entonces, está bien, el personaje solamente tenía que estar ahí para ser la pesada del grupo y decirle como, oye, no, si no tocáis bien. Alguien, se tenía que decir ese hijo, ¿cachai? El meme, así. Se tenía que decir ese hijo. Entonces, ahí cuando la serie empieza a ser funcional, es cuando como que me da lata, porque la serie va súper bien, ¿cachai? Estás desarrollando muy bien a estos personajes, ¿cachai? Y planteamos bien, y no todo es diálogo, ¿cachai? Una serie tiene mucho diálogo, pero esa escena cuando no hay diálogo y solamente hay acciones, puta que son buenas, ¿cómo? Entonces, cuando se pone funcional, es cuando me saca a mí de lo que estoy viendo. Es como que, puff, ya. Hay como necesidades del guión, ¿no? No sé si te pasa lo mismo. Yo siento que ellos trabajaron bien con los dramas reales. Ellos pudieron escribir bien sobre eso, pero inventar dramas, en el caso de este grupo juvenil, les salió mal. Excepto, concuerdo contigo, este personaje de la mina es muy relevante dentro de este grupo. Yo siento que ya me estoy acostumbrando a este estilo de grupos inclusivos, donde está el africano, donde está el extranjero, donde está el gay, donde está este grupo ya conformado, pero siento que les faltó profundizar en eso. Espérate, no sé por dónde me estaba yendo, pero vuelvo a que el grupo más que conformado, siento que les faltó profundizarlo. Están ahí nomás, ¿cachai? Están ahí nomás. El personaje es gay, pero podría ser asexual o podría ser heterosexual y daría exactamente lo mismo. ¿Cachai? No sé, me hubiese gustado que, por ejemplo, la Esti tuviera como conflictos con ver a este personaje, que es muy simpático, besarse con otro hombre y que ella como que lo viera y que se pegara como un comentario marahonda, ¿cachai? O eso sería lo más simple de hacer, ¿cachai? Pero que sea para algo, ¿cachai? Están construyendo algo tan bueno y que cuando empiezan a meter cosas por meterlo, no va a ningún lado, ¿cachai? ¿De qué me sirven? Entiendo que estos personajes tengan que ser así, tan distintos, porque pega con lo tan conservador que nos muestran, ¿cachai? Y se entiende, ¿cachai? Pero no funciona porque no hacen nada con ellos, solo aparecen nomás, ¿cachai? Es como que te muestran el rojo, que es un color cálido y después te muestran el azul, porque, ah, un color frío, pues entonces contrasta, ¿cachai? Y es necesario. No, pues algo tenéis que hacer con ese color azul, pues para algo lo estáis ocupando, ¿cachai? Si lo vais a ocupar solamente para que contraste, pero no le da ninguna intención, puta mal, pues bueno. Le hay que ocuparlo para algo, ¿cachai? Y no sería tan estricto si esto fuera plot shot, ¿cachai? O fuera main event, ¿cachai? Donde en verdad da un poco lo mismo la hueá, ¿cachai? Da lo mismo si lo ocupáis para algo o no, güey. Pero aquí se nota que está intentando quedar en el corazón de la gente, está intentando hacer reflexionar a la gente, perdón por mover la cámara, está intentando hacer algo, ¿cachai? Entonces, cuando dejáis esos elementos tan importantes, porque los amigos no es como que aparezcan poco, que de hecho son un elemento fundamental en el avance de este, es como que me siento como decepcionado, un poco. Aquí sí realmente me sentí decepcionado de esos personajes, ¿cachai? Y no es nada, no va netamente a temas de gusto, ¿cachai? Porque siendo honesto, por ejemplo, las series como Skins, como muy juveniles, realmente nunca me han gustado. Entonces, pero la escena, por ejemplo, cuando van a carretear a esa discoteca, como alternativa, con música evidentemente alternativa, la escena funciona súper bien, ¿cómo? Sí. Nomás me hubiese gustado ver un conflicto más grave en esa escena, como que este se sintiera como muy incómoda, y que algo la soltara realmente, ¿cachai? Si no, es como que este se pasea por ahí, ¿cachai? Pero igual funciona el elemento, ¿cachai? De hecho, me gusta que ella se quede todo el rato viendo a la chica cantar, y que al final de la serie, spoilers, porque aquí hay spoilers obvio, ella elija cantar, ¿cachai? Que eso igual me gustó, pero después lo voy a hablar. Ya. Pero eso, es mucha decepción esa parte del grupo. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? Sí. Yo creo que... Ah, ya, 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 sí, sí, tienes razón. Bueno, yo creo que yéndome, tal vez, saliéndome de este grupo para volver a las partes buenas, yo creo que resaltaría mucho al primo antagonista, que es como la forma del antagonista que tiene la miniserie. Sí. A la final es exactamente lo mismo que Esti, pero en una forma más negativa, que era un personaje que tal vez... El personaje que me llamó mucho la atención, porque era un personaje que no sabías lo que iba a ser, era un personaje que... Porque él era como que bueno en momentos, malo en momentos. Era muy impredecible sus actitudes. En base al mismo personaje, que es un personaje también rebelde, que consiguió... Que a través de Esti consigue la manera de volver, tal vez, a ser aceptado en la comunidad, pero a su vez él no quiere volver a la comunidad, o sea, no se siente tan necesitado de volver a la comunidad, porque le gusta la vida que tiene, porque está con esos vicios que ya conoció de afuera. De afuera él conoció lo malo, de afuera conoció los vicios, conoció ese mundo que le gusta. Pero sigue siendo... Pero no reniega de ser un judío, ¿cachai? Y Esti tampoco reniega de ser un judío, entonces, por eso... Pero claro, él se como que se empapó de lo más vicioso de la sociedad, ¿no? Esti quiere hacer música, ¿cachai? Quiere aprender música y expresarse, que es algo que no le permiten, mientras que él quiere pasarlo bien nomás, ¿cachai? Son dos modos distintos de rebelarse. Por un lado tienes a Esti, que se revela a través de la música, de que para ellas están prohibidas dentro de la comunidad, mientras que el otro es una forma de rebeldía más abrupta, más como que lo que encontró afuera se reveló, encontró algo afuera y se reveló a causa de eso. Claro, y lo que me gusta es que no le hayan dado como un cierre negativo a ese personaje, ¿cachai? Eh... Sino que él cumple su misión y después se va a hacer lo que le gusta, po. Que es esta partida de póker y en la partida de póker se le ve como nervioso y emocionado, parece como un niño, ¿no? Entonces, es como... Claro, estos personajes ya no pueden, ya no van a cambiar, ¿cachai? Una vez que toman su decisión, es imposible que vuelvan a lo mismo. ¿Qué es lo que le pasa a Esti, po? Cuando realmente se reúne con su marido al final de la serie y tienen esta conversación donde él le dice que puede cambiar y realmente la quiere tener de vuelta y se corta esos mechoncitos que tienen. Yo creo que eso es una gran escena, a mí me gustó mucho esa escena. Sí, y me gusta como están llevadas, el ritmo que tienen, como la forma que tienen de cortar de una escena a otra y lo que eligen mostrarnos de la escena. Sí, sí, sí. Es lo que me gusta. Y igual hay cosas... Y bueno, la serie tiene un montón de otros personajes, pues hay muchos personajes de la comunidad damage que están en Estados Unidos mientras ocurre lo de Esti con la música y su marido buscándola, como la abuela, por ejemplo. Y también era un buen personaje. Lo de la abuela fue muy importante, el hecho de que le cuelgue el teléfono a Esti en un momento donde Esti se siente vulnerable y sola y siendo la abuela su pilar fundamental fue muy fuerte. Y que en el capítulo siguiente muriera a raíz de eso también es importante porque en ningún momento podrían haberle hecho fácil y decir como puta, ¿por qué le corté? Pucha mierda, ¿por qué hizo esto? ¿Renegó de su religión? ¡Qué pena la cuestión! Sino como que ella se guarda todo nomás, po. Sí. Hasta que como que actuó mal, ¿cachai? Ya. Actuó mal, decidió negar su corazón para seguir su religión. Y eso le produjo como tanta culpa que no la resistió y falleció. Es un conflicto interno propio. Sí, po. Y esta serie es puro conflicto interno, po. ¿Cachai? Entonces, nada, pues eso está bien, po. Estuvo a la raja, po, ¿cachai? Estuvo bueno, estuvo bueno. No sé qué más decir en esta serie, po. No se me ocurre nada más, la verdad. No sé. O iba a decir algo, no sé, se me olvidó. Era en cuanto a la profundidad de lo que vienen a ser las religiones dentro de cada personaje. Pero no sabía cómo, no sé cómo abordarlo, porque yo tenía como un punto para tocar. Es que hay puntos, hay maneras de ver la religión, pero no todos tienen otros puntos de verla. Esti nunca tuvo una madre, ¿no? Y tuvo un padre ausente, más encima, entonces se crió por una abuela. Y hay una creencia común de que las abuelas como que malcrian un poco a los nietos, porque los quieren mucho, entonces no son tan estrictos. Obviamente esto no es un hecho verídico, pero es una creencia común, ¿cachai? Y se entiende en la escena cuando ella canta una canción en Yiddish y le dice, ¿y esa canción por qué la elegiste? Ah, porque a mi abuela le gustaba, pero era un secreto porque no nos permiten cantar. Su abuela, que renegó de su nieta por la religión, tenía un secreto de algo que no se les permitía hacer. ¿Cachai? Su abuela, dentro de todo, igual era una rebelde. Y esa rebeldía quizás es lo que se le pegó a Esti, ¿cachai? Eso y lo de su madre, que realmente era la rebelde, que huyó y todos en la comunidad se refieren como a la mamá loca. Y por ejemplo, la mamá tampoco tenía, no fue un gran personaje, ¿cachai? Fue un motivo nomás, y fue un motivo funcional de guión y de narración, pero como personaje tampoco era tan bueno. La mamá igual te sirve como para profundizar más en lo oscuro de esta religión, en lo oscuro de ya saliéndose los parámetros de ya seguir la cultura y esto, el poder que ellos tienen como para llegar a quitarle la hija y mandarla al exilio, ver que ellos tienen esa posibilidad de hostigarte, de sentirte amenazada, acechada por miembros de esta comunidad, que es fuerte, es muy fuerte ver desde ese punto cuando tú te quieres salir de la religión, tú te quieres salir de esta comunidad, pero saltas al vacío y es diferente que tú salgas de esta comunidad y hayan personas de atrás tuyo hostigándote, fastidiándote. Es como en Los Simpsons, en el capítulo de la secta, cuando como que todos los frames se meten a una secta y cuando March se va y le dice ¿Quiere irse? Vaya, es libre de hacerlo, váyase. Y muestra el camino de ida y es como está lleno de trampas y cocodrilos y monstruos. Y como que no, pero ándate nomás, pues si nosotros te dejamos. Y eso como que me gustó, ¿cachai? Porque al principio de la serie, bueno, mientras se desarrolla la serie, como que te muestran como que la religión es mala, ¿no? Como que, ah, fuck, religión, pero con los personajes del esposo y Yankee y Moise, este Amish Rebelde, te hacen empatizar un poco, ¿cachai? Con lo que ellos realmente sienten de ser religiosos. Esta idea de que ellas tienen que tener hijos muchos porque tienen que repoblar a toda la población judía que falleció en la Segunda Guerra Mundial, muestra que no es solamente como una... creer ciegamente en algo, sino que tienen motivos para creer en ello, ¿no? Tienen un objetivo físico para seguir haciendo lo que hacen. Entonces, si bien todas las escenas de flashback, porque el punto de vista siempre está en este, son como de incomodidad todo el rato, porque todo el rato es incómodo, todo el rato, todo el rato, pero es porque estamos con el punto de vista de este. Si estuviéramos con el punto de vista de Yankee, por ejemplo, sería distinto, pues. Sería como, wow, me estoy empolvando de mi religión y de mis familiares y todo es muy hermoso y bello porque así debe ser, ¿cachai? Entonces, me gustó que al final no te dijeran como, ah, que se vayan a la mierda las religiones, son un cáncer de la sociedad, ¿cachai? Ojalá desaparezcan, porque hubiese sido como una manera facilista de afrontar la cuestión. Sí. Me gusta que simplemente te lo expongan y te lo dejen a tu criterio, ¿no? Y si vemos esto desde el punto de vista, desde el protagonista, que no es Ter, sino la protagonista real, Débora, creo que se llama, la persona en la cual se inspiró esta serie. La autora del libro basado. Exacto. Vemos que también, no es que, no se muestra tanto odio hacia la religión, o, bueno, esto según lo que muestra la miniserie, tal vez el libro esté desde un punto de vista más, donde se muestre más odio, pero aquí te muestran como un punto de vista más intermedio, donde te explican tanto lo bueno y lo malo de esto, y el personaje no lo ves como rechazando su religión, sino que queriendo otro camino, pero todavía siguiendo, yo creo que esa parte todavía no queda muy en claro, si es que todavía va a seguir la tradición de la religión en cuanto a seguir orando, a seguir creyendo en su Dios, tal vez no con las costumbres, pero si no a su manera, no ser tan ortodoxo, por eso es el término del poco ortodoxo, poco ortodoxa en su caso de ella. Ahí también te lo dejan como a la ficción del mundo que continúa en este, ¿cierto? Como que este mundo se iba a seguir existiendo sin haber capítulos, entonces lo dejan un poco a la interpretación, porque hay una escena donde ella dice, oye, aquí puedes preguntarle lo que quieras, ¿en serio? Pregúntale si existe Dios, ¿cachai? Que igual lo plantean como una escena tragicómica un poco, como un poco con comedia, pero porque el personaje se lo toma como palchiste, pero evidentemente es Tinopo, ¿cachai? Y ahí es cuando más conflictos, en ese momento de la serie, es cuando más conflictos tiene con su religión. Entonces, me gusta, eso es lo que tú decís, porque muestre todos los puntos de vista, ¿cachai? O sea, no todos, pero que muestre, por lo menos, los dos puntos de vista más extremos, y lo haga pelear, ¿cachai? Con un montón de puntos intermedios, para que nos creemos una imagen global, y saquemos nuestra propia conclusión. Sí. Eso con un poco ortodoxo, ¿no? Sí, sí, estamos bien con eso, yo creo que es una buena serie. Yo creo que ahora la estoy valorando más, por todo lo que hemos hablado, y que tal vez no he podido analizarlo bien. Sí, igual, tú la viste dos veces, por lo menos, yo solamente la vi una vez. Sí, pasa que yo lo vi solo, yo lo estaba viendo solo hasta el final, cuando estaba viéndolo en la sala, y vinieron a ver, y se acercaron, y vieron justo la parte del final, y quisieron verlo desde el inicio, así que me atreví, y la puse desde el inicio, y me puse a verla de nuevo, y como que disfruté más, y la vi dos veces en esa misma tarde. Sí, sí, es una buena serie, yo creo que es una buena serie para que la gente la vea. Así que nada más por eso, si están escuchando esto, imagino que la vieron, así que cuéntenos qué opinan, porque les gustó la serie, no les gustó la serie, pueden comentar, pueden escribirnos a Instagram, queremos saber qué piensan ustedes de esta serie. Y bien, vamos a, para terminar con esto, vamos a, a la parte de recomendaciones, y yo voy a partir con la recomendación, y es una recomendación que no la he, que no la he visto, pero que la recomiendo para todos verla, porque yo me acabo de entrar también de esto, de que hay una, una serie, un documental, acerca de esta misma, de esta misma religión, o sea, de este mismo, una comunidad muy similar a esta, que está en Netflix, que se llama One of Us. No es religiosa anymore. Ella dijo, ok. Entonces, ella se acercó. Y luego, no hablamos por siete años. que relata las vivencias de varios personajes, que al igual que el personaje de esta serie, que es Esti, salen de estas comunidades, y salen a descubrir el mundo, que se le, que hay detrás de esas burbujas, de estilos de vida, y me llama mucho la atención, y yo la recomiendo, porque creo que, que para continuar con esto, para tal vez, completar información, tal vez que, que a muchos, como yo, que siento que me ha quedado muy, con ganas de querer saber más, de esta, de este estilo de vida, de estas comunidades, es una buena opción, para, para poder ver. Está en Netflix, es una, es una documental, como desde hace dos años, más o menos, por lo que, por lo que vi. Y ya. Oye, que poco profesional, eso de recomendar cosas, que no hay visto, imagínate que después, resulta ser una basura, el documental. Oh, si. No, está bien, está bien. One of us. One of us. Está bien. One of us. En spanglish, one of us. One of us. This here is my very plain wife. I just call her wife. Down there is little Ezra, and his sister. They're the children. And well, yo recomiendo, el capítulo, 25, de la temporada 2, del laboratorio de Dexter, en específico, el capítulo 25C, o el 12C, que se llama, O. Mac Dexter, que se trata de que Dexter, el niño genio del laboratorio, que construye, inventos sin igual, va a un campamento de verano, al campamento espacial. Sin embargo, Didi va, resulta que va a ese campamento espacial, y él termina yendo a un campamento Amish, a una granja Amish. Entonces, me da risa, no sabía que me recomendar, la verdad, y me da mucha risa, porque, bueno, es una comunidad Amish tal cual, con todas las reglas, para, eh, ambientar una serie para niños, pero donde Dexter, resuelta ser como un invasor, que viene como, a destruir la comunidad, porque él, es un inventor, porque él trabaja con electricidad, él inventa cosas nuevas, quiere hacer la vida más fácil, todo el tiempo, entonces, cuando cada vez que quiere ayudar, como que, destruye, más, el estilo de vida de esta comunidad, entonces, me da, me da mucha risa eso, como el, es muy gracioso el capítulo, bueno, me acordé, me acordé de ese capítulo, viendo Bracel, ahí va, Dexter es una buena serie igual, si la quieren, ver, o volver a ver, volver a verla, esos deben estar en Nick and Night, ¿qué está ahí hablando, loco, si de Cartoon Network, el laboratorio de Dexter, ¿cómo que en Nick and Night? Más respeto con, más respeto con los cartoons, cartoons, No, no, no los he sabido diferenciar, he visto poco de eso, ¿sabes? ¿No he visto caricaturas? Es que es un canal, porque Cartoon no da unas caricaturas, Nickelodeon da otras, pero no sé diseñar, no sé separar las de marcas, porque están las de Nick, y las de Cartoon, bueno, es que yo, yo crecí con TV Cal, entonces, igual, pude ver harto, Cartoon Network y Nickelodeon, pero bueno, esas fueron las recomendaciones de esta semana, y ese fue el podcast de esta semana, vamos a empezar a hablar de más series, pero siempre abordando una temporada, no la serie entera, así que, vamos a abordar series que ya tienen más de una temporada, así que esos van a ser más de un capítulo, imagino que mejor, para la gente que le gusta la serie, ¿no? Para desglosarlas por completo, se vienen más capítulos, se vienen pronto cosas nuevas esta semana, así que, eso, nosotros nos despedimos, yo soy Franco, yo soy Jun, y nos vemos, en la cuarentena, o algo así, adiós.